¿Qué opináis vosotros, con todos los años que lleváis, porque lleváis muchos años metidos en esto y habéis enseñado a muchísima gente y tenéis un plan formativo de la hostia, de la enseñanza del inglés en los colegios? Uff, pues que tiene mucho trabajo por hacer. Al final se ha enseñado de una forma que realmente es muy muy diferente a lo que es el inglés real. Siempre decimos nosotros que nos ha enseñado un inglés que no existe, al final basado con mala pronunciación, mala fluidez, sin llegar a comprender, basado al final en la lectura y la escritura. Cosa que hoy por hoy, por un idioma, pues vale. La primera pregunta, antes de presentaros, hablar de vuestra historia y obligatoria que a mí me surge es, ¿qué opináis vosotros, con todos los años que lleváis, porque lleváis muchos años metidos en esto y habéis enseñado a muchísima gente y tenéis un plan formativo de la hostia, de la enseñanza del inglés en los colegios? Uff, pues que tiene mucho mucho trabajo por hacer. Al final se ha enseñado de una forma que realmente es muy muy diferente a lo que es el inglés real. Siempre decimos nosotros que nos ha enseñado un inglés que no existe, al final basado con mala pronunciación, mala fluidez, sin llegar a comprender, basado al final... En la lectura y la escritura, cosa que hoy por hoy, poner un idioma, pues vale poco o nada. Si quieres dominar un idioma, tienes que hablar con fluidez, con buena pronunciación y buena comprensión, que son los tres pilares básicos, ¿no? Pero en el colegio, instituto, universidad, ha sido totalmente lo contrario. De hecho, pues, Fran hizo francés, o sea, que él no lo sufrió. Yo hice inglés desde niño, pero después de eso, tres horas semanales o dos horas semanales, no recuerdo, todos los cursos durante diez años, universidad, instituto, colegio, no salía hablando nada. De hecho, nadie es el idioma hablando inglés en la historia del sistema educativo. Y además, aprendes, sobre todo, te enseñan unas cosas que son increíbles, ¿no? Primero, a odiarlo, que lo odias todo el mundo. Yo lo odiaba. Sí, y pasa lo mismo con la música y la historia, que en teoría luego a todo el mundo le gusta. Luego te han enseñado errores, que luego cuesta mucho quitarlos, y luego te han enseñado algo increíble a creer que es culpa tuya. O sea, que no aprendes inglés porque es culpa tuya. Entonces, todo el mundo llega aquí a nosotros con la cantinela de, yo es que se me da fatal los idiomas, no me hago para los idiomas. Soy muy mayor. Eso es, soy muy mayor. Y luego todo unido, pues eso, a profesores mal formados, que claro, pues sobre todo en nuestra época eran profesores de francés que hicieron un cursillo de diez, quince horas y ya podían dar inglés. Entonces, un cúmulo de todo que lleva a eso, a un sistema que no funciona para nada. Entonces, ¿qué le diríais tanto a los colegios, a todos esos planes formativos por un lado, para que mejoraran, y también a esos chavales jóvenes que al final odian, entre comillas, o piensan que el inglés es súper difícil y que acaban al final sin saber inglés, incluso cogiendo clases particulares. Yo cuando era pequeño cogía clases particulares, mis amigos cogían clases particulares y al final ninguno de nosotros hemos acabado hablando inglés. Tendría que, yo te lo digo, a lo mejor yo soy muy tonto, pero yo he acabado sin hablar inglés. O sea, sé leerlo, pero más leerlo por lo que yo me he esforzado para leer documentación de lo mío, de marketing digital, etcétera, que por otra cosa. Sí, sí, pues básicamente es a los colegios, a todos los sistemas formativos, sobre todo de los países hispanos, incluso Francia, España, Italia, todos los países mediterráneos, apostar por una formación que sea real y que sea excelente. Bueno, no, no, para mí no es difícil. Es simplemente tener, primero, profesores vocacionales, eso es lo más importante, pero con profesores con una formación y, para empezar, que hablen un inglés lo más parecido a lo que es una persona bilingüe o nativa. Bueno, porque si no sabes hablar una cosa bien, es imposible que lo puedas enseñar. Es más, si no recuerdas, uno de los fallos principales de la mayor parte de los profesores de idiomas es que no recuerdan cómo han aprendido algo. Por lo tanto, si no recuerdas cómo has aprendido algo, no lo puedes enseñar. Un buen profe, lo que se llama un profe natural, es porque recuerda o es consciente cómo ha aprendido algo y las dificultades que se ha encontrado por el camino. Entonces, la mayor parte de profesores españoles de inglés no han aprendido bien inglés y la mayor parte de profesores nativos no recuerdan cómo han aprendido su propio idioma y han aprendido español regulero, con lo cual es muy difícil que puedan enseñar. Con lo cual, pasa eso, que falta vocación, falta formación del profesorado y falta un compromiso con la excelencia. O sea, es que no puede ser que te estén enseñando lo que decimos. Un inglés que no existe. O sea, sí, existe en España, Francia e Italia, que parece el empiezo de un chiste. Porque te enseñan inglés durante años, ¿para qué? ¿Para que te entiendas con otro español hablando inglés? Pues para eso hablas español. Porque realmente ves una peli que sale Sofía Vergara y ¿a quién entiendes? Solo entiendes a ella. ¿Ves Los Simpsons en inglés? ¿A quién entiendes? A Poole de Los Simpsons, que dice, it is good, good, very good. I like it very much. ¿Lo entiendes? ¿Por qué? Porque habla el mismo inglés que te han enseñado a ti. Entonces, ¿qué sentido tiene que te pegues 20 años en las escuelas pagadas por todos, en la universidad, en el colegio, instituto, para hablar un inglés que solo te sirve para entenderte con otros españoles? Es que no tiene ningún sentido. Y eso, de aquí a 30 años, dirán, es como ahora que piensas, ostras, que en los años 80 se podía fumar en los autobuses. ¿En serio? Me lo estaría diciendo, pues así, dentro de 30 años. Pero, macho, es que hace, en los años 2000, tú ibas a clase y un profe pagado por todos te enseñaba un inglés que solo te servía para comunicarte con otros españoles. Porque a lo mejor te dicen, yo qué sé, putitón, y resulta que ese putitón es por Eran. O, yo qué sé, it's not a book, it's not a book. Y es una botella, te enseñan a decir it's a bottle cuando es it's a bottle. No tiene que ver it's a bottle con it's a bottle. Bueno, no tiene nada que ver it's a bottle. No, no, que está bien, que está bien. Y otra vez, hablas con el francés que dice it's a bottle, o el italiano que dice it's a bottle, y te entiendes perfecto. Pero escuchas al nativo que dice it's a paro, o it's not a baro. O en vez de what are you talking about, el nativo dice what are you talking about. Pero tan fácil es enseñar talking como talking. Y tan fácil es decir, yo qué sé, what is it como what is it. O, fíjate, es lo que hay. Se dice, por escrito, es it is what it is. Y el español, ¿cómo dice? It is what it is. Y tu profe español, ¿cómo dice? It is what it is. Y el italiano, it is what it is. Pero en nativo, ¿cómo dice? Eres what are you talking about. Entonces, como te lo digo muy rápido, te quedas ahí diciendo, bueno, me ha insultado. El it is what it is se convierte en eres what eres, pero tan fácil es enseñar. Eres what eres como it is what it is, pero nadie lo enseña, solo nosotros. Entonces, de aquí a X tiempo, se dirá, ostras, pero era posible. Sí, sí, era posible, era cierto. Y antes habéis hablado de tres horas semanales que se daban en los colegios, que se daban en mi época, no sé si ahora se sigue dando. No sé si eran dos o tres, he dicho tres, pero por ahí. ¿Creéis que con eso, enseñándolo de la forma que vosotros lo estáis comentando, es suficiente? Sí, ese día. Con un buen sistema, un buen método, un buen profesor y alumnos motivados, pues sería totalmente factible. Más que factible, a lo mejor en tres horas o dos horas. Desde pequeño. Desde pequeño, estamos hablando de 10 años, pero yo creo que son más. Porque ahora ya empiezan en infantil, con el inglés, pues fíjate, hasta los 18 años, pues son 15 años. 15 años a razón de dos o tres horas por semana. O sea, es muchísimo, muchísimo tiempo. Sí, sí, sí. Iba a precisar que cuando hablan de la conspiración de la vacuna, de tal, la verdadera conspiración, lo que tenía que sacar Iker Jiménez. Es decir, ¿cómo puede ser que un niño se pegue tres horas a la semana o cuatro? Sí, sí, sí. Desde niño hasta adulto y al final salga peor de lo que piensa que ha salido y encima no le guste. O sea, si lo quieres hacer a propósito, no sale. ¿Y cómo puede ser que estemos montando jaleos por temas de las vacunas o cosas más intercedentes y esto, que lo tenemos delante de las narices, la gente no lo saca? O sea, no lo sacan como una verdadera conspiración de estamos pagándolo todos, el coste de oportunidad, de tiempo, de dinero, de inversión, para conseguir unos resultados nefastos y que al final, si dotamos a toda la población hispana de un inglés bilingüe, o sea, es la mayor herramienta, es la herramienta más potente que podemos dar a todos los hispanos. Y eso no lo estamos dejando escapar. Y nadie lo cuestiona. Eso no, no, es que los profes... Perdona, profes, lo estamos pagando todos y un profe que te está dejando un error sin corregir o te está contagiando sus propios errores, es que totalmente es increíble. Algo tan importante como es el inglés para que al final nos pudiéramos comunicar todos, de alguna forma. Ir a cualquier país y comunicarte de manera fluida, etcétera, etcétera. A toda la gente que se encuentra, por ejemplo, en mi situación, personas más o menos jóvenes que han acabado todos estos estudios y no saben hablar inglés, porque yo no sé hablar inglés y escucharlo, vamos, como me pronunciéis así, me quedo igual, ¿vale? ¿Qué le diríais? Que realmente sí que se puede, o sea... ¿Ahora mismo yo podría aprender inglés sin dedicar todo mi tiempo? Claro que sí, se puede. Para empezar, o sea, lo he dicho, primero rompiendo la barrera esa de creer que puedes, porque te han enseñado que no se puede y lo ves como algo imposible, realmente sí que se puede, es mucho más sencillo simplemente dar con un método basado en resultados y que realmente sea basado en la práctica, 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 ¿no? Es que es enseñar algo que realmente vas a usar. Y al final, sabemos que se puede, estamos seguros, porque lo he dicho, Fran era un caso que había estudiado siempre francés y aprendido de adulto. Con lo cual, la gente dice, no, es que de adulto no se puede aprender. Mentira, porque Fran pudo, ¿no? Yo nunca he salido fuera de España. Yo nunca he vivido fuera de España y yo suspendía inglés, sacaba unos en el instituto con inglés, o sea, porque no podían poner ceros, sacaba unos. Sí, decían que dañaba la moral del alumno. Hasta repetiste un curso, a ver si iban a pensar. Es que son muy listos. Selectividad 5 con 1 y 5 con 3. Claro, nada, no somos brillantes para nada y ya te digo, somos de un pueblo de 70 habitantes de Huesca, o sea, que no nos hemos criado en Silicon Valley, ni íbamos los veranos a Boston, ni nada por el estilo. O sea, que si nosotros pudimos, cualquiera puede. Es simplemente, pues, dar con un método y la forma que te motive. O sea, es eso, ya a través de motivación. Pues es como vas a aprender, no a través de desmotivación, que es como se intenta aprender a través de machacar, que es imposible aprender no solo inglés, nada, es imposible. Pero realmente sí que se puede. Y después de esta introducción, ¿quién es Fran? ¿Quién es Carlos? ¿De dónde venís? ¿De dónde os surge? Porque decís que en el colegio no se os daba bien el inglés, ¿no? Y que aprendisteis de adultos. Entonces, ¿de dónde os nace esto de ser profesores de inglés? Y luego, ¿cómo pasáis a fundar YouTube? Sí, te contamos un poco la historia. ¡Háblanos! ¡Hablarnos! Antes de eso, ¿qué haré dicho? Yo puedo aprender inglés, fíjate, vamos a hacer una pequeña demostración para que veas. Porque una de las claves de nuestro método es que percibes los resultados tan rápido que te vienes arriba. O sea, es como el patito feo cuando se resulta que se da cuenta que es un cisne. Pues es como que notas el resultado súper, súper rápido. Y de hecho, en nuestro sistema decimos, mira, si en la primera semana no tienes unos resultados mejores que en toda tu vida, te doblemos el dinero. Si tenemos una tasa de retorno del 5 o 6%, o sea, que lo percibes rápido. Fíjate, imagínate que tú eres de cero, ¿vale? Y diría, repite, botella, battle. Battle. Watch. Watch. Battle. Dime, ¿cómo varón? Dime varón. 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 Quítale la N. Barón. Barón. So, it's a battle. It's a battle. It's a watch. It's a watch. It's a battle. It's a battle. It's a watch. It's a... ¿Table? It's a table. Pero mira, en vez de table, table. Table. It's a table. It's a table. En lugar de it's, con una e. E. Ah, mira, no me está dando cuenta. It's a table. Hacemos una de nuestras otras claves, hacer la i como una e. ¿Vale? No it's, sino it's. Anda. It's. Ahí está. Ahí lo has dado. You got it. So. It's a battle. It's a battle. It's. It's a battle. Ahí está. It's a watch. It's a watch. ¿Es this a battle o a watch? A battle. It's a battle. It's a battle. It's a battle. ¿Es this a watch o a battle? A watch. It's a watch. It's a watch. What is this? It's a battle. What's this? It's a table. It's a table. Table. It's a table. Repeat. It's a table. It's a table. ¿Es ser open o closed? Closed. It's. It's. It's closed. Closed. Dime qué palabra. Open it. Open it. Open it. ¿Vale? Lo típico es que los hispanos digan open it. ¿Vale? Pero tú ya dices open it. ¿Vale? Sí, por la e. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Open it. You are. You are opening it. You are opening it. Vale, exacto. Lo típico de los hispanos diríamos you are opening it. Pues tú ya dices con is como es. You're opening it. ¿Es ser open o closed now? Open. It's open. It's open. It's open. Ya digo la e, ¿eh? It's open. Corrección, corrección, corrección. Sí. Y entonces luego hacemos una serie de frases de traducción inversa súper rápidas, ¿vale? Por ejemplo, es una botella. ¿Es una botella? It's a, en inglés. Ah, it's a butter. No es una botella. Not, it's, it's, not, it's a butter. Vale. Eso es como decir carchuto. Murciega. Mira, mira. Tenéis trabajo conmigo, ¿eh? It's not a, it's not a, pero lo tienes. It's not a butter. It's not. It's not a. ¿Te suena el nombre ahí, Nara? Sí, sí. It's not a. It's not a. Barro. Barro. Todo junto. It's not a butter. It's not a butter. Lo hacemos incluso con ritmo. It's not a butter. A ver. It's not a butter. Así es más fácil. All right. Pregunta, ¿es una botella? It's a butter. ¿Es una botella? Pregunta. Que se va al cliente. Que lo pierdes, que lo pierdes. It's a butter. No, it's a butter. It's a butter. Mira, y escrito, it's a butter. It's a butter. Pero se dice, it's a butter. 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 ¡Está perfecto! Y te hacemos una pequeña demostración de traducción súper rápida, ¿vale? Sí. Carlos, how do you say it? Dámelo. Give it to me. No me lo des. Don't give it to me. ¿Me lo estás dando? Are you giving it to me? Ok, ¿me lo quieres dar? Can you give it to me? All right, te lo daré. I'll give it to you. ¿Me lo diste? Did you give it to me? All right, check it. What are you doing? I'm checking it. Okay, open it. Good. What are you doing? I'm opening it. Oh, I'm opening it. Okay, is it open or closed? It's open. Ask me why it's open. Why is it open? Because it's not closed. All right, is it full or is it empty? It's almost empty. Okay, close it. What are you doing? I'm closing it. All right, very cool. Give it to me. Get it. What do you do? ¿Qué has hecho? I gave it to you. Okay, did you give me a paro? Yes, I did. Yes, I did. Oye, qué bueno. Pura agilidad. Qué bueno. Para que veas en qué consiste de pura agilidad y siempre detectamos, sabemos el tipo de error que vas a cometer de pronunciación y de unión de palabras y al final el objetivo es que digas, que el alumno piense en frases completas como si fuera una sola palabra, ¿vale? Es decir, no decir, it's a bottle, sino it's a paro. No, no, con lo de varón y la e y tal, yo ya me he quedado con eso. It's a paro. Porque esto que he hecho yo, esto que he hecho yo ahora, si lo haces de la manera clásica en los años siempre, intentando pensar la estructura, el por qué, traducir mentalmente, analizarlo y luego soltarlo, es imposible. Eso es lo que hago yo, claro. Tiene que ser como en español o en castellano. Entonces yo pienso en cómo se escribe y al final eso te hace... Pero cuando hablas en castellano no estás pensando eso, te sale automático. No, te sale automático. Pensar en ideas completas, en frases completas, es como que te libera la memoria RAM. Te hace pensar en realmente una persona fluida en su propio idioma, que se denota, que piensa en frases completas. Claro que eso te da la idea de poder ir captando una idea, una idea, una idea y no de decir... Se te van todas las muletillas y todo cuando tienes una verdadera fluidez. También en tu propio idioma, pues en inglés mucho más. Es decir, se te va a caer, you come to drop it. ¿Se te ha caído? ¿Did you drop it? ¿A quién se le ha caído? Who dropped it? ¿Es tú y yo? ¿Es yours? ¿De quién es? Who's is it? Y así al cerebro lo facilitas mucho, como una canción pegadiza. Sí, al final lo vas repitiendo, repitiendo y al final la sale solo. Y tú mismo te vas a dar cuenta cuando metas la pata y decir, ay, que esto me lo han corregido. Ya te lo vas a hacer. Como con la E. Si es que yo ya me he quedado con la E. Como hoy me he quedado con la E. Para salvar el inglés, haz la E como una E de nuestros lemas. Decimos salvar el inglés. Igual que save the children o save the planet. Pues no, esto es salvar el inglés porque está tocado. Entonces decimos, para salvar el inglés, haz la E como una E. Pues todo lo hispanero decimos, I like it, putitón. Entonces simplemente cambias eso. Tenemos cinco letras clave que con eso cambias el 80% de la pronunciación de tu inglés. Y entonces es simplificar al final. Bueno, ya te he dado el discurso. No, no, no. Muy bien, muy bien. Pero el que ya que lo has dicho decimos, bueno. Y el listening también lo trabajáis de alguna forma. El listening, nuestra teoría es que cuanto mejor pronuncias, mejor comprendes. Si tú a lo menos enseñas a decir, it's a paro. Cuando veas una peli y dicen, it's a paro, lo entiendes a la primera. O sea, el verdadero listening pasa por pronunciar bien. Como en español, si un inglés está diciendo, esto es un meso, en vez de esto es una mesa, no te entiende. Cuando dices, esto es una mesa. Pues lo mismo. El verdadero listening, el mayor impacto en la comprensión, tiene que ver en cómo pronuncias. Y esto es algo que nadie hace y en los próximos 20 años nadie lo va a hacer. Porque claro, corregir la pronunciación es un peñazo porque tienes que estar todo el rato, todo el rato, todo el rato corrigiendo y nadie lo hace. Entonces es un poco la verdadera clave de nuestro sistema. ¿Qué es lo que se llama?